Fiesta del martirio de San Juan Pablo El Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 17 al 29 En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano, por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré, y le juró varias veces, te daré lo que pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre qué le pido. Su madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue lo que decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tetrarca Herodes, Antipas, hijo de Herodes el Grande, confunde a Jesús con Juan Bautista resucitado. La descripción del mártirio de Juan muestra la crueldad a la que llegan los poderosos para callar la conciencia crítica de los profetas de todos los tiempos. Herodes priva a Juan de su libertad, impidiéndole continuar su actividad. Herodes no le importa de la opinión del pueblo, que veía en Juan un enviado de Dios. Sin embargo, aunque es Herodes quien da la orden de encarcelar a Juan, otra persona lo ha instigado a hacerlo, Herodías, mujer de su hermano Filipo, a la que Herodes se había tomado por esposa. Pues Juan le decía a Herodes, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías tenía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo. Juan no era parcial con los poderosos y denunció esa injusticia. Juan apela a la ley que prohíbe ese matrimonio. Herodías es sensible a esta denuncia. Ella es una adúltera. La denuncia de Juan desacredita ante el pueblo el poder político. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327. Y puede crear una fuerte opinión popular contra Herodes, que provoque la intervención romana o que decida a Herodes a despedir a Herodías. Esta teme por su posición. Juan es una amenaza para ella. Herodías se propone quitar la vida a Juan, pero hay un obstáculo a su propósito, el temor que siente Herodes por Juan, al que considera un hombre justo, es decir, la conducta agradable a Dios y aprobada por él, un profeta. Conociendo la hostilidad de Herodías, Herodes protege a Juan de sus maquinaciones y no consiente darle muerte. Es más, se siente atraído por Juan. Habla familiarmente con él y lo escucha con gusto. La gente principal de Galilea están también en el banquete de Herodes. Estos son los Herodianos. La figura de Herodías representa a estos dirigentes. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y los invitados. El oficio de bailarina en un banquete era propio de esclavas y la hija de Herodías se presenta a actuar como tal. Danza para divertir a Herodes y a sus invitados. La muchacha representa al pueblo sin voluntad propia y juguete en manos de los dirigentes. Herodes, muy complacido, se compromete solemnemente a dar un premio a la muchacha, dejándolo a su arbitrio. El rey se considera dueño de todo y con poder para todo. Cualquier cosa que me pides, dice, aunque sea la mitad de mi reino. Promesa desmesurada. Ella fue a preguntarle a su madre qué le pido. La madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha, que no tiene voluntad propia, muestra su total dependencia, va a preguntarle a su madre. La propuesta se hizo a su hija, pero decide la madre que busque eliminar a Juan. Por medio de su hija somete a Herodes, exige que quiero que se cumpla mi petición sin tardar. El banquete de aniversario que pretendía celebrar la vida se convierte en un banquete de muerte. Herodes estimaba a Juan y sabe que lo que le piden no es solo una injusticia. Pero el rey no quiso perder su prestigio, pues está de por medio de los intereses de poder. Y no hay ninguna reacción por parte de los invitados. Al rey le está permitido todo, es dueño de la vida de sus súbditos. La madre consigue su propósito, acallar definitivamente la voz del Bautista. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.